Relatos de terror y misterio en la medianoche Historias para no dormir o para tener pesadillas Son relatos a media voz y a media luz Apaga la luz y escucha mi voz Eso es, así, solo mi voz Y ahora... Conejos blancos, de Leonora Carrington, 1917-2011 Traducido al español por Sebastián Beringuelli para el espejo gótico Ha llegado el momento de contar los hechos que comenzaron en el 40 de Pez Street Las casas, que eran de color negro-rojizo Parecían haber sobrevivido misteriosamente al incendio de Londres La casa frente a mi ventana, cubierta ocasionalmente por una voluta de enredadera Estaba tan vacía como cualquier residencia repleta de plagas Que luego sería la mida por las llamas Esa no era la forma en que me había imaginado Nueva York Hacía tanto calor que me daban palpitaciones cuando me aventuraba a salir a la calle Así que me sentaba y contemplaba la casa de enfrente y, de vez en cuando, me lavaba la cara sudorosa La luz nunca fue muy fuerte en Pez Street Siempre había una reminiscencia del humo que hacía que la visibilidad fuera inquietante y nebulosa Aún así, era posible estudiar la casa de enfrente con cuidado, incluso con precisión Además, mis ojos siempre han sido excelentes Pasé varios días esperando algún tipo de movimiento, pero no hubo ninguno Y finalmente me desnudé con bastante libertad frente a mi ventana abierta E hice ejercicios de respiración con optimismo, en el aire denso de Pez Street Esto debe haber ennegrecido mis pulmones tanto como las casas Una tarde me lavé el cabello y me senté en la diminuta media luna de piedra Que servía de balcón para secarlo Colgué la cabeza entre las rodillas y observé como una botella azul Chupaba el cadáver seco de una araña entre mis pies Miré hacia arriba a través de mi cabello lacio y vi algo negro en el cielo Inquietantemente silencioso, para ser un avión Partiéndome el pelo, llegué a tiempo para ver un gran cuervo posarse en el balcón de la casa de enfrente Se sentó en la bala austrada y pareció mirar por la ventana vacía Luego asomó la cabeza debajo del ala, aparentemente en busca de piojos Unos minutos más tarde no me sorprendió ver las ventanas dobles abrirse y admirir a una mujer en el balcón Llevaba un plato grande lleno de huesos que vació en el suelo Con un breve graznido apreciativo, el cuervo saltó y hurgó entre su desagradable comida La mujer que tenía el cabello negro y largo como el cáñamo Limpió el plato, usando su cabello para este propósito Luego me miró directamente y sonrió de manera amistosa Le devolví la sonrisa y agité una toalla Esto pareció animarla porque movió la cabeza con coquetería Y me hizo un saludo muy elegante al estilo de una reina ¿Tienes alguna carne en mal estado que no necesites? Gritó ella ¿Algo de qué? Grité de vuelta preguntándome si mis oídos me habían engañado ¿Alguna carne apestosa? ¿Carne podrida? No por el momento, respondí, preguntándome si estaba tratando de ser graciosa ¿No tendrás nada para el final de la semana? Si es así te agradecería que me lo trajeras Luego dio un paso atrás en la ventana vacía y desapareció El cuervo se fue volando Mi curiosidad por la casa y su ocupante me impulsó a comprar un gran trozo de carne al día siguiente Lo puse en el balcón sobre un periódico y esperé los acontecimientos En un tiempo comparativamente corto el olor era tan fuerte Que me vi obligada a realizar mis actividades diarias con un clip en la punta de la nariz De vez en cuando bajaba a la calle para respirar Hacia el jueves por la noche me di cuenta de que la carne estaba cambiando de color Así que, aparte de un manojo de moscas azules, la metí en una bolsa y me dirigí a la casa de enfrente Observé al bajar las escaleras que la casera parecía esquivarme Me tomó algún tiempo encontrar la puerta principal de la casa de enfrente Resultó estar escondida bajo una cascada de hiedra Dando la impresión de que nadie había estado dentro o fuera de esta casa durante años La campanilla era de esas antiguas, de las que se tiran Y tirando de ella con más fuerza de lo que pretendía, se me quedó en la mano Le dio un empujón a la puerta y se derrumbó hacia adentro emitiendo un olor espantoso a putrefacción La mujer bajó corriendo las escaleras con una antorcha ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? murmuró ceremoniosamente Y me sorprendió notar que vestía un antiguo y hermoso vestido de seda verde Pero cuando se acercó a mí vi que su piel era blanca como la muerte Y brillaba como si estuviera salpicada de miles de estrellas diminutas ¿No es eso amable de tu parte? continuó tomándome del brazo con su mano brillante ¿No estarán contentos mis pobres conejitos? Subimos las escaleras y mi compañera caminó con tanto cuidado que pensé que estaba asustada El tramo superior se abría a un tocador decorado con muebles barrocos de felpa roja El suelo estaba lleno de huesos roídos y cráneos de animales Es tan raro que recibamos visitas, sonrió la mujer, que todos se escabullen a sus rincones Lanzó un silbido bajo y paralizada vi salir cautelosamente de todos los rincones Unos cien conejos blancos como la nieve con sus grandes ojos rosados, fijos, sin pestañear, enfocados en la mujer Vengan bonitos, vengan bonitos, susurró metiendo la mano en mi bolsa y sacando un puñado de carne podrida Con una sensación de profunda repugnancia retrocedía hasta un rincón Y la vi arrojando la carroña entre los conejos que luchaban como lobos por ella Una se encariña mucho con ellos, prosiguió la mujer, cada uno tiene sus manías Te sorprendería lo individuales que son los conejos Los conejos en cuestión estaban desgarrando la carne con sus dientes afilados Los comemos, por supuesto, de vez en cuando Mi esposo hace un guiso muy sabroso todos los sábados por la noche Entonces me llamó la atención un movimiento en un rincón Y me di cuenta de que había una tercera persona en la habitación Cuando a la luz de la antrocha de la mujer le tocó la cara Vi que tenía una piel brillante como oropel en un árbol de navidad Estaba vestido con una túnica roja y estaba sentado muy rígido Con el perfil vuelto hacia nosotras Parecía ser tan inconsciente de nuestra presencia como un gran conejo macho que estaba sentado Masticando un trozo de carne en su ladilla La mujer siguió mi mirada y se rió ante dientes Ese es mi esposo Los niños solían llamarlo Lázaro Al oír este nombre familiar volvió la cara hacia nosotros y vi que llevaba un vendaje sobre los ojos Excel, y crió con una voz más bien delgada No recibiré visitas aquí Sabes muy bien que lo he prohibido terminantemente Lázaro, no empieces Su voz era lastimera No puedes regañarme por tener un poco de compañía Hace veintitantos años que no veo una cara nueva Además, ha traído carne para los conejos Se dio la vuelta y me hizo señas para que me pusiera a su lado ¿Quieres quedarte con nosotros, verdad querida? De repente me asaltó el miedo y quise salir y alejarme de esas terribles personas plateadas Y los carnívoros conejos blancos Creo que debo irme Es la hora de la cena El hombre de la silla soltó una carcajada a este diente Aterrorizando al conejo que tenía sobre las rodillas que saltó a suelo y desapareció La mujer acercó tanto su rostro al mío que su aliento enfermizo pareció anestesiarme ¿No quieres quedarte y volverte como nosotros? En siete años tu piel será como las estrellas En siete años tendrás la santa enfermedad de la Biblia, la lepra Tropecé y corrí, ahogándome de horror Una curiosidad impía me hizo mirar por encima del hombro cuando llegué a la puerta principal La vi agitando la mano sobre la barandilla y mientras agitaba Sus dedos se cayeron al suelo como estrellas fugaces ¡Gracias! ¡Gracias!